Es bien sensible como vos. Como los que dicen que no tenemos que criticar. Exacto. Vamos a hablar un poco de eso, lo que José está, lo que acaba de mencionar José. Vamos a hablar un poco de eso, que muchas personas se escandalizan. Si uno dice, esta semana dos personas me han dicho, una directa y otra indirecta, de que no puedo yo decir que X cosa o X movimiento es hereje. Pero el problema es este de que ahora ya nadie se le puede decir hereje. Pero bueno, ese es otro punto que podemos hablar. Eso ya es más que todo, como se podría decir, que es como parte de nuestra cultura, la que estamos hablando, que nadie es malo. O como dice Jolosti, que todos son buenos, solamente hay que enseñarles a no ser malos. Y mientras la Biblia dice que todos han pecado, que todos son pecadores. Que se toman dos diferentes y muchas veces nosotros como cristianos sucumbimos a esa cultura. Sucumbimos a lo que nos está diciendo. Así que este día vamos a hablar tres cosas. De Julio Martínez, vamos a hablar de la muerte de este músico, de este cantante cristiano. Vamos a hablar también de la herejía, que es la herejía un poco. Yo he hecho todo un podcast acerca de la herejía, así que yo solo voy a estar resumiendo puntos con respecto a eso. Y lo voy a invitar a que cuando yo suba esto a YouTube, que les invito a que sean miembros de YouTube. También que nos sigan aquí en Facebook, tanto a José Villalobo y a mí. Síganos porque nosotros publicamos cosas para interés de estudio bíblico. También en LuisJobel.com, yo les invito a que se hagan miembros de LuisJobel.com, que lo estén revisando. Y si tienen una pregunta, antes de mandarme a preguntar a mí, yo les invito a que hay un buscador ahí. Y si ustedes quieren saber escatología, pues pongan el término escatología y búsquenlo. Igualmente, si quieren saber acerca del sionismo cristiano o de la teología de reemplazo, más llamada teología de reemplazo. Más que todo, ese es un término usado por los detractores. Pueden poner eso. Y se van a topar con una sorpresa que Jesús, aparentemente por lo que él decía, Jesús es específicamente, José, de la teología de reemplazo. ¿Por qué, José? ¿Por qué Jesús es de la teología de reemplazo, José Villalobo? Bueno, después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, las cosas cambian. Y también porque Israel rechaza al Señor Jesús. Eso sí, Pablo dice claramente que el Evangelio se le tiene que anunciar a ellos primeramente. Y después a los gentiles. Pero ahí hasta que llegó el cumplimiento de la promesa, de la semilla de la mujer, ¿no? Del hijo que Dios prometió. Ya después las cosas cambian. Entonces, mande. Y una cosa que yo, leyendo Mateo, me di cuenta. Me acuerdo cuando en 1995, 96. Que en Mateo, ¿quién es el hijo de Dios? ¿Quién es el verdadero Israel en Mateo? Jesús. ¿Quién fue el Israel que fue tentado en el desierto tres veces y cayó tres veces? Israel. ¿Quién fue el otro Israel, el otro hijo de Dios que fue tentado pero no cayó? Jesús. Y así sucesivamente, Jesús va recopilando la historia de Israel. Y él demuestra que él es el verdadero fiel Israel. No es Israel. Y el hijo de Dios también. Y el hijo de Dios. Cosa que, por eso que los judíos lo querían matar. Porque para el pueblo de Israel, el día de hoy, el hijo de Dios es Israel corporalmente. Y Isaías 53 y 56, se entienden como el cuerpo, como corporalmente, el hijo de Dios es corporalmente Israel. Y cuando Jesús dice que él es el hijo de Dios. Cuando Jesús habla de que mi padre y todas esas cosas y todos esos términos que él usó. Por eso lo querían matar en Juan. ¿Por qué? Y por eso Juan, adentro del judaísmo, José, adentro del judaísmo, a Juan se le considera como el evangelio por excelencia antisemítico. Como también el evangelio por excelencia de teología de reemplazo. Pero la teología de reemplazo, no solamente Jesús en este caso y Pablo lo promovían. Era una posición muy común dentro del judaísmo del segundo templo. Pero los esenios creían que ellos reemplazaban a Israel. Que ellos habían reemplazado a Israel y por eso se habían ido al, ¿cómo se llama? Al desierto y ellos creían que todos iban a ser muertos en el desierto. Todos los enemigos, todos los enemigos que estaban en Jerusalén y todo el resto de Israel iban a ser destruidos. Y también habían otras sectas dentro del judaísmo segundo templo que creían la teología de reemplazo. Vino Jesús y él al agarrar su voz de apóstoles y reemplaza al Israel que estaba existente en ese tiempo, el pueblo israelí. O sea, que él estaba trabajando bajo esos términos. Y lo que pasa es que no es que Jesús haya copiado a la gente, sino que siempre había ese movimiento dentro de Israel del remanente, aún en los profetas. Que no todos eran el pueblo israelí, solo había unos pueblos que representaban a Israel. Entonces, ahí es donde vemos que aquellos que acusan a nosotros que decimos que las promesas se han cumplido en Jesús, porque él es el verdadero Israel. Entonces, nosotros ahora estamos incorporados a ese Israel. Por eso, él es el tronco y nosotros somos las ramas. Claro. Los que no entienden ese trasfondo teológico dentro de Pablo y de Jesús y los apóstoles, llegan fácilmente a caer en esta trampa del sionismo cristiano. Y desgraciadamente se crea un problema en este caso. Estas personas no ven cómo Jesús trabaja con esos conceptos teológicos y culpan al medio mundo de que uno es antisemita. En mi caso, que odio a mi propia gente en el sentido de que yo tengo sangre judía. O sea, que yo no lo exhibo. José sabe que cuando era muchacho, ¿te acuerdas, José? Cuando fuimos a un retiro. ¿A vos no fuiste? ¿Te enfermaste vos? Te dio varicela. Yo te la pasé a vos, porque a mí me pegó primero y después a vos. Sí, ya me acuerdo. Sí. Y en ese retiro yo hablé en lenguas por primera vez y la gente me trataba como realeza solo porque sangre judía. Eso es un error. Eso es un error. Todos somos iguales delante de Dios. Los judíos y aquí mesiánicos que aún estén forfiando de que el pueblo israelí es especial por alguna otra razón. Pablo, vamos a leer que bien categóricamente todos están bajo la condenación del Señor. Pero bueno, empecemos con nuestro tema. Primero, Julio Martínez. Julio Martínez fue, que Dios lo tenga en gloria, fue un cantante cristiano que yo lo conocía hasta que se estaba muriendo, porque lo ponían en Facebook en otro y otro lugar, lo ponían que pobrecito. Y lo que queremos hablar en unos diez minutos, José y yo, estamos viendo el tiempo aquí, queremos hablar acerca de lo que él supuestamente, las cosas que le dijeron a él para alentarlo en su vida. O sea, el día de ayer o al día de hoy, hoy en la mañadrugada aquí en Australia, se murió Rachel Hale Evans. ¿Ya viste que se murió? No sé. Creo que se, sí, creo que se, recordame otra vez quién es. Es la escritora, la que escribió el libro de Vivir. Oh, sí, 37 años, 37 años, ¿no? 37 años se murió y ella era lo que se le cataloga como una evangélica progresista, o sea, ella apoyaba a los homosexuales, apoyaba el aborto, apoyaba todo lo que, bueno, lo que la Biblia no apoya, se le tenía bastante estima por eso, porque supuestamente ella tuvo un gran valor para oponerse en contra de la iglesia y apoyar esos puntos. Por lo tanto, ella se le dio una infección y después de tres o cinco días en coma, ha muerto. Ella tuvo, tiene una niña de tres años y una niña de un año y un esposo. Ah, triste. La muerte de gente, de la gente duele, aunque hayan mantenido posiciones tan contra el evangelio. Pero algo similar ha pasado con Julio Martínez. Yo no sé la trayectoria de Julio Martínez, su doctrina, pero sí sé que él estaba involucrado con el movimiento en el latinoamericano de la prosperidad y que muchas personas le profetizaron que él iba a sanar, que iba a tener nietos y todo eso. Que iba a tener nietos, ni modo, porque todos los que tenemos hijos, si nuestros hijos viven, van a tener nietos. Los que vivamos y muramos nosotros. Pero, José, servir de parte tuya lo que te parece en este caso, este triste caso también de Julio Martínez. Sí, es, bueno, Julio Melgar, no Julio Martínez. Julio Martínez es un amigo de nosotros, es que me acuerdo. Eso es Luis Martínez. Los nombres los agarras, los destruís. Bueno, Julio Melgar ha categorizado como uno de los salmistas populares, uno de los populares ya, ¿no? Porque aún más que nosotros conocemos a Marcos Witt, a Juan Carlos Alvarado y a ellos. Pero yo muy poco he escuchado de Julio Melgar. Lo que sí me di cuenta fue lo siguiente. La iglesia evangélica de hoy no está preparando a su gente para la muerte. El cristianismo no es una fe solamente de gloria en gloria, como muchos pasan diciendo. Ok, estamos victoriosos, estamos en victoria. No, a veces estamos derrotados, ¿me entiendes? A veces estamos quebrados, a veces estamos enfermos, a veces no encontramos salida en crisis. Pero eso es parte del cristianismo también. O sea, Cristo mismo estuvo en una cruz y sufrió y dio su vida por nosotros. Entonces, por eso es de que es una pena que yo vi la tristeza de la familia de este hombre, ¿no? Porque claro, se duelen y todo eso. Y pues entiendo a cierto punto a todos ellos, aquellos que le profetizaron que Dios lo iba a sanar, que Dios lo iba a sanar, ellos no estaban profetizando, ellos solamente estaban expresando sus deseos. Y que es bueno. Pero no se puede confundir una profecía con el deseo de una persona, ¿verdad? Pero es la forma en que muchos evangélicos operan. Ellos tienen un sentimiento y piensan que Dios va a hablar por ellos sin ponerse a meditar. Porque la Biblia dice que todo lo que tiene un mensaje en lengua o una profecía, pues tiene que pasar por el criterio de las Escrituras. Si no, mejor cayémonos. Cállense, no digan nada. Creo que sí hubo una persona que más o menos, y con mucha pena y no sabía qué hacer, pero sí que le estaba diciendo prácticamente que él iba a morir. No le dijo así de una vez, ¿me entiendes? No le dijo así de una vez. Pero él con mucha, con cohibido, con pena, dice, yo sé que muchos te han dicho esto, pero prepárate para lo que viene. Bueno, pero, o sea, la muerte, la iglesia de hoy para la muerte la hace ver como, como, ¿me entiendes?, como el fin. No, no es el fin, es el principio para alguien que tiene esperanza en Cristo. Pero eso es el problema, José. Yo veo que muchas personas, veo pastoral, la falta de formación pastoral. Claro. Les profetizan a la gente que Dios te va a sacar de esto, que Dios, y yo creo que más allá de hablar por Dios, que no sabemos qué es lo que Él quiere para las personas, es mejor decir, aquí estoy, te doy, dice la Biblia, llorar con los que lloran. Y no queremos llorar con los que lloran. Vemos a la persona que está enferma, no, yo no quiero llorar, yo quiero que tú te creas que tienes. Y tenemos un mandato, la Biblia siempre es más bíblica, y cuando vos mencionaste acerca de Jesús, del sacrificio de Jesús, cuando Pedro, en primera, Pedro dice que mirar a Jesús, a Cristo, que Él, no haciendo ningún pecado, Él sufrió. Y nosotros vamos a sufrir, Jesús no tenía pecado, por lo tanto, Él no podía morir, Él iba a seguir viviendo, pero lo mataron, lo mataron. En cambio, nosotros somos pecadores, entonces el pecado nos consume. Y veamos que Jesús se dejó matar sin tener ninguna culpa para darnos vida a nosotros. O sea, que tenemos que agarrar ese ejemplo. Ese ejemplo es bien duro, a veces es bien fuerte, porque la gente siempre quiere decir, miren, ustedes son buenos, y por lo tanto Dios los va a levantar. No, la realidad es que Pedro dice, somos malos, y a mí me gustaría que se leyeran por esa canción que dice, de Marco Witt, más el Dios de todas gradas, ya está, vijita, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione, pero dice, Pedro dice, después de haber sufrido un poco más, después de haber sufrido, pero como Marco Witt y todas estas personas no creen que el cristiano debe de sufrir, o puede sufrir, porque nuestro Padre no nos va a dejar sufrir, llegan a estas conclusiones erradas, no pastoral. Y fíjate que yo estaba pensando que, como cualquiera Luis, somos humanos y nos equivocamos, y yo puedo entender a toda esa bola de profetas, que ellos quieren buscar una oportunidad de brillar, y por lo tanto se exponen a estas cosas, a profetizar sin que Dios hable, por ellos, ¿me entiendes? Y ellos dicen, bueno, dicen ellos, si sana, ya la hice, me voy a hacer famoso. Es parte de ser hombre, de ser mujer, ¿no? Sí va a pasar esto, va a pasar esto, y cuando eso pase, todos van a escuchar de mi nombre, y esto y lo otro. Bueno, pero ahora que ya no sanó él, la gente dice, no, pues no hablen mal de estos hombres, porque no es bueno, esto y lo otro, y ya pasamos al otro tema que hoy en día no se puede criticar, porque todos se sienten, ¿me entiendes? La crítica nos hace mejor. Cuando a mí me critican mis profesores, o me critican vos, o la mujer, Dios mío, nos hace mejor, nos hace mejor, o sea, ok, entonces algo está mal en mi manera de haber hecho esto o esto otro, entonces voy a hacerlo diferente, voy a hacerlo mejor, ¿me entiendes? Esa es parte de la crítica, y hoy en día hay muchos cristianos que dicen, hermano, no anden criticando, que no sé qué, ¿me entiendes? No voy a usar la palabra que usé cuando hablamos en privado, pero sí como que están haciendo, como que son bien sentidos, son snowflakes, en inglés se dice snowflakes, ¿no? Son bien, son una... Sí, han hecho, están convirtiendo a los cristianos en gente tan sensible, ¿me entiendes? Y por eso yo me pregunto, ¿seremos capaces de pasar por vituperio por causa del nombre de Jesucristo? Y no estamos preparados para esas cosas, no estamos preparados para dar nuestras vidas por Cristo. Si cualquier cosita nos ofende. Sí, entonces, para terminar, esta sección de Julio Melgar, no Martínez, Julio Martínez es un pastor aquí en Australia, es un pastor aquí en Australia, por eso es que yo estaba ahí, y hemos hablado de Julio Melgar, y de repente, ahora que me puse aquí, puse Julio Martínez, porque ahora en la tarde me estaba acordando de este hombre. Bueno, fue pastor, fue pastor, este señor ya no lo es, desgraciadamente. Julio Melgar, entonces, Julio Melgar se murió, así que Dios tenga misericordia de él, pero yo creo que si él aceptó al Señor Jesús, él está en el cielo, si él estuvo hasta el final afirmando su fe en Jesús, si no lo negó, yo creo que el Señor Jesús es fiel y verdadero y lo tiene en su gloria. Pero, ¿qué pasa con los que quedan aquí abajo, que profetizaron y que hablaron en el nombre del Señor, que él iba a ser sano? No les pasa nada, no les pasa nada, no van a tirar videos o escribir nada diciendo, o sea, que me equivoqué, discúlpenme, la Biblia es clara y dice que el que se tira de profeta y no se cumplen las cosas, ¿me entiendes? Sí, son falsos profetas, eso de andar profetizando no es de cualquiera, o sea, ellos toman esto como un juego, y ahí la falta de seriedad y la falta de amor a la palabra de Dios, y eso es el peligro. También la falta de amor, porque mi abuela se murió de cáncer, la abuela de mi esposa se murió de cáncer, mi suera se acaba de hacer, en octubre se murió de cáncer, y mi suera más que todo me preguntaba, Luis, ¿por qué me pega esto? Yo le dije, ¿por qué me pega el cáncer? Y yo le dije, Dios me lo mandó, Dios no manda cáncer, el cáncer está porque está el pecado, el pecado aquí entre nosotros, y por eso es que les pega cáncer. Si alguien tiene la culpa, es nuestros padres, Adán y Eva, porque ellos pecaron. Pero una cosa que yo le decía a mi suera, y lo que le digo a cualquier otra, porque yo en mi trabajo pastoral he tenido bastante gente que ha muerto de cáncer, yo les digo, ustedes se aferran, lo que le preguntaron a Martín Utero antes de morirse, ¿se aferras a la fe? Quizás vos mejor conoces lo que le dijeron a Martín Utero antes de morirse. Sí, prácticamente el pastor le preguntó que si él ha afirmado su fe, y pues él dijo que sí, que éramos, como dijo, somos mendigos todos delante del Señor. Y esas fueron las palabras de Lutero. O sea, dije dos cosas en Facebook, una, lo que dijo C.S. Lewis, dice, Dios, Jesús no es un león domado al que le puedes ordenar y decir, Señor, quita este cáncer, te declaro, demando, te digo, te ordeno. No, no, él no es un león domado. Y es la falta de formación simple cristiana, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sí, no, o sea, no son peticiones, no son proclamaciones y Jesús mismo, cuando estaba en Guitsemaní, Padre, si es tu voluntad, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y uno no sabe la voluntad de Dios. Eso es lo que pasa. Exacto. Y la otra cosa que dije, lo que dijo el ministro luterano, el doctor Poisson, dice, bueno, en realidad todos ya estamos muertos. Lo que sucede es que Dios nos está dando un tiempo para seguir viviendo aquí en la tierra. Pero en realidad nosotros ya estamos en el panteón prácticamente. Esa tumba todavía está ocupada por nosotros, ahí me entiendes, físicamente. O sea, nuestro cuerpo va a terminar en una tumba. Entonces, y la otra cosa, la otra cosa es de, me recuerdo lo que dijo el James Montgomery Voice cuando antes de, cuando él se enfermó, la gente quería orar por él para que Dios lo sanara y dijo, ¿saben qué? Si Dios, si no, no, si no fuera la voluntad de Dios que yo estuviera enfermo, Dios no me hubiera, Dios no me hubiera permitido que yo me enfermara. Pero siendo que estoy enfermo, es la voluntad de Dios de llamarme a su presencia. Es lo que el hombre dijo, ¿entiendes? Entonces, hay que mantener esas cosas. El cuidado pastoral de ahora no es tanto prepararlo para la vida eterna, sino que extenderle la vida aquí en la tierra a la gente. ¿Cómo se ha dado cuenta el cuidado pastoral? Eso es lo que quisiera enfatizar, de que nosotros estamos preparando a nuestros filigreses, aquellos que somos pastores, aquellos que estamos liderando una iglesia, estamos preparándolos para la vida eterna. Pero, por lo visto, estas personas no. Estas personas quieren que sus filigreses se queden aquí, que estén aquí, o personas como Julio Melgar se queden aquí. Y en vez de decirles, hay una promesa, duele que se muera, duele dejar los hijos, duele dejar la esposa, duele dejar los amigos, duele dejar la esposa, pero van a un lugar mejor. Y tenemos una esperanza grande, que esos 30, 40, 50 años que vamos a estar separados, vamos a estar juntos por una eternidad. Yo creo que esas palabras dan aliento. Hay dolor, tanto físico como vimos en Julio Melgar. Yo vi en mi familia cuando se mueren de cáncer. Pero hay una promesa. Yo hice algo similar con mi abuela la noche antes que se muriera. Le dije, mamina, usted confiesa a Jesús, que se mantiene firme en sus promesas. Y me dijo, sí, mijito. Yo ya me diría, mi sequito, cuando a usted fuera vivo delgadito. Sí, mijito, yo me aferro a Jesús. Pase lo que pase, están aferrados a Jesús. Y aquí está el, ¿cómo se llama? El, ya pasando al próximo punto de la herejía, lo que vos dijiste de que ahora ya no se le puede decir a nadie o a nada herejía. O sea, yo me pregunto que si no tenemos nosotros convicción lo que es real y falso, podremos nosotros decir entonces que tenemos convicción a lo que nos espera en el más allá. Si no tenemos convicción de que hay un cielo y la tierra, y aquellos que lo niegan, eso se llama herejía porque están cambiando los fundamentos de la fe cristiana. No tenemos esa convicción, entonces, como debes decir, estamos como el mundo, que el mundo siempre dice, todos pensamos diferente, todos pensamos diferente. La iglesia primitiva era cerrada. Y ahora, que cuando uno quiere decir esto es lo que el cristianismo histórico ha creído, o la posición bíblica, la gente dice, no, 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 eso es tóxico. No podemos decir eso. Tenemos que enfatizar de que hay diferencias. Sí hay diferencias. Hay diferencias como con respecto que vamos a cantar, como adoramos, pero aún ahí, José, aún ahí, Dios ha dejado una forma de adorar, pero ahora la gente quiere adorar como les pega la gana, porque es como ellos sienten, como son edificados. Y una cosa que yo admiro de los luteranos es el servicio divino. Como a usted le dicen, el servicio divino. Y el servicio divino Dios ha dicho cómo hacerlo. No es como yo quiero hacerlo. No es como yo quiero hacerlo. Y va más allá de eso, Luis. A eso también nosotros le llamamos Gottenstein, el trabajo de Dios. Gottenstein. Entonces, en alemán, sí, el trabajo de Dios. Dios viene y nos sirve a nosotros durante el servicio. Prácticamente. Y más que todo en la mesa del Señor. Exacto. Entonces, cuando hablaban de este hombre, Julio Melgar, que él venía y llevaba al pueblo de Dios, a la presencia de Dios, yo vomitaba en mi boca, como dicen. Porque una vez dijo un amigo, y creo que fui un poco duro con él, pero dice, dice, vamos, los músicos llevamos al pueblo ante la presencia de Dios. Y le dije yo, bueno, pues ese pensamiento nació en lo más profundo del infierno, le dije yo. Porque es Cristo Jesús, por medio del sacrificio de Cristo Jesús, que nosotros llegamos a la presencia de Dios. No por la música, no porque alguien dijo, voy a escribir sobre mis sentimientos y le voy a poner ahí unos acordes aquí y esto y lo otro, y va a estar y luces y humo y todo. No, eso no nos lleva a nosotros a la presencia de Dios. Lo que nos lleva es Cristo. ¿Qué fue lo que rompió el velo en el templo? No fue la alabanza. No fue lo proclamando. Fue la muerte de nuestro Señor Jesús. El sacrificio, la obediencia. Y eso es lo que vos y yo, quizás por eso siempre hemos estado juntos en todo esto, porque nosotros, ahora le traigo a Javier, a Javier es el muchacho que ha venido de México, que me conoce de Facebook, que está viviendo aquí en Melbourne, y nos estamos viendo todos los domingos, porque está llegando todos los domingos a la iglesia. De que todo aquello que atente a la centralidad de Jesús, en nuestro mensaje, y a la centralidad de Jesús, en el mensaje cristiano, para mí es herejía. Para los cristianos antiguos fuera herejía también. Y si el cristianismo, no solamente el sionismo cristiano atenta a eso, porque hace a Israel como el centro de todo, y desplaza a Cristo de lo que él es, sino que también hay otros movimientos, en el caso de la alabanza, como vos y yo estuvimos en un tiempo cuando éramos jóvenes, y la alabanza es la que hacía las cosas, la alabanza era la que rompía las cadenas. No, 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 no. Es Jesús. Ahora yo dirigí el culto de mi iglesia, y les dije cómo se llama, de que nosotros podemos alabar a Dios, en espíritu y en verdad, no porque sonemos bonitos, y te digo, solo este día solo tuvimos un piano y la batería. Pero la gente cantó bastante en este sentido, de que les dije, yo los encourage, ¿cómo se llama? Los animaba a que adoraran al Señor Jesús, porque estamos cantando algo de Osana. Osana, 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 Osana in the highest. No sé si se lo conocen de ese corito. Y lo que yo les decía es esto, cuando Jesús entró a Jerusalén, ellos decían Osana, porque ellos querían que el Señor, Osana quiere decir Dios, líbranos, o libéranos. ¿Cuántos de ustedes están bajo la opresión del diablo en esta mañana? ¿Cuántos de ustedes quieren ser libres? No es que lo vamos a cantar, pero vamos a proclamar lo que el Señor ha hecho en la Cruz del Calvario por nosotros. Y ese es el lado pastoral, cuando uno, el alabanza. Y esto es un tema, José. Esto es un tema que podríamos hablar más, pero ¿qué es la herejía entonces, José? Se puede decir, esta semana a mí me han dicho dos personas que yo me he equivocado cómo he usado el término herejía. Dos personas que yo me he llevado bien con ellas. La primera fue porque, y me lo escribió directamente a mí, porque me dijo, porque yo dije que le dijo un personaje dentro de Internet que él es unitario, que lo le invitaron a hablar en un lugar y yo después, yo me quejé y después dije, bueno, cada quien puede invitar a quien sea en su Facebook o lo que sea. Pero, pero yo dije, esas personas no son, no confiesan fe, ellos dicen que son neutros, cada quien. Y entonces, yo, yo, yo dije que Clavijo, un comunitario, promueve una herejía. Y una persona que yo admiro, que yo aprecio mucho, porque hemos hablado por Facebook, así en audio, yo aprecio, porque aprecio, porque es una persona que también, él mantiene una, una doctrina similar. Pero me dijo que yo no podía hacer herejía, porque, porque entonces le estaba tirando a él, y también porque, porque él no cree eso, que él cree que la Trinidad fue una, fue una formación teológica que tomó tiempo para llegar a esa, a esa conclusión. Cosa que yo no creo, sí. Yo creo que, en la mente de Dios ya existía eso. No podemos decir que, que, que es una conclusión teológica que llegó la, la, la iglesia, porque Jesús, bien claro dice que en el nombre del Padre y el Espíritu Santo, él reveló lo que era Dios dentro de sí. Entonces, esto no fue una conclusión teológica, sino que fue lo que, que tú mismo nos reveló. Bueno, ese fue uno. El segundo fue, de cuando yo puse simplemente la carátula que vamos a poner, como estemos haciendo, porque yo creo que vamos a hacer dos, una vez más, vamos a hacer dos, eh, videos acerca del, del sionismo cristiano. Vamos a hablar de lo histórico y después vamos a ver de lo bíblico. Y, y yo puse la carátula, una herejía que se rehúsa a morir. Y otro personaje dentro de, 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 de aquí de Facebook, que también me respeta, yo lo respeto también. Hice un video, eh, donde no me menciona a mí, pero, pero prácticamente menciona lo que yo puse. Así que, rápido, rápidamente me, me, me identifican. Y, y la razón por la cual, José y yo estamos haciendo, vamos a hacer lo del cristianismo, sionista. Es porque, Zoraida, José nos preguntó, ¿te acuerdas? Zoraida, una amiga de nosotros, cuando yo tenía trece años y José tenía quince. Una amiga que, la tenemos de amiga de Facebook aún. Ella nos preguntó, a nosotros dos, que si nosotros podemos hacer un, un estudio acerca de eso. Entonces, esa fue la intención, no para tirarle a esta gente, sino que para poner un poco de perspectiva de lo que al menos el cristianismo histórico ha creído. Y también, ¿por qué no decirlo? Lo que el cristianismo histórico también ha, daño que ha hecho quizás a Israel. No, no quizás, lo ha hecho a Israel, por erradas conclusiones teológicas. Pero, la cosa es que la herejía es algo que está vivo y coleando. Es muy fácil decir herejía a aquellos que como lo, como por ejemplo, que niegan la Trinidad, que niegan que hay una, que hay una, que viene después de la muerte, que afirman el aniquilacionismo, y todo eso. Antes el aniquilacionismo se consideraba una herejía, pero ahora no. Ahora se dice que se tiene que aceptar como una posición, más dentro del espectro cristiano. ¿Verdad? Nosotros hicimos dos videos, cuatro videos hicimos a respecto. Herejías. Entonces, herejías. La herejía es hi-resis en griego, y se, y se, y se, y se, esto es un resumen de lo que escribí yo, lo que está en mi podcast. Nueve veces en el Nuevo Testamento. Y tiene muchos significados. Tiene tres. Tres. No, no, yo creo que hay que, hay que ponerle en cuenta eso. Escuela, se le dice herejía a una escuela de pensamiento secta, de los saduceos, en hechos 5 y 17, los fariseos, hechos 15, 5 y 26, 5, los nazarenos o cristianos, hechos 24, 5, 28, 22. Pablo atribuye a sus detractores que le llaman al camino secta, dando a entender una temprana negatividad de la palabra. Así se, así se entiende la palabra secta. Después, la segunda, porque son tres, tres formas de entender esto. La segunda, una ruptura, cisma, o partidismo, como lo vemos en Primera de Corintios 11, 11, 19, Gálatas 5, 20, y a mí me llama, me llama la atención en Tito, Tito 3, 10, donde se le dice hereje a una persona que crea divisiones. Entonces, y pero finalmente es según de Pedro 2, 1, que esa sí la voy a tener que leer, porque no me acuerdo cómo dice. Según de Pedro 2, 1, que es la, 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 la que el cristianismo ocupa ahora. Según de Pedro 2, 1, dice así. Pero se levantar, se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre nosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Así que ya, Pedro, ya según de Pedro, que ya es más, más adelante que, que los otros libros mencionados, que hechos, y que las cartas paulinas, ya la herejía ya es considerada algo destructor, algo que destruya el pueblo de Dios. Y eso es lo que ha pasado con, 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 digamos, en ciertos, en ciertos, en ciertos círculos, y eso lo vamos a ver cuando veamos el punto histórico del sionismo cristiano. El sionismo cristiano, así como el cristianismo en el pasado, el sionismo cristiano ha atacado a cristianos, ha destruido la vida de cristianos. En el Medio Oriente, los cristianos del Medio Oriente, que son los cristianos más antiguos que existen, han declarado al sionismo cristiano una herejía. Esos son los cristianos que han sufrido más en carne propia el sionismo cristiano. Porque el cristianismo dispensacionalista en general, ellos prefieren ver que Israel está renaciendo y que está haciéndose bien, que está, que está prosperando, pero les importa un comino a sus hermanos en la fe. José. Yeah. So, este, este es un problema para mí porque, como lo, lo, lo he pensado antes, es una, es, creo que este movimiento es un, es una, es un intento de, de, de respaldar un movimiento político, poniendo bases teológicas. Y pienso de que las bases teológicas no están, no están firmes. Porque, como hemos, hemos hablado antes, el Israel de Dios son aquellos que tienen fe en Jesucristo. Punto. Aquí tengo los versículos. Yo tengo los versículos. Ya sea, ya sea, sí, ya sea que, que sea gentil, ya sea que sea judío, ya sea que sea de Marte, de donde sea, ¿me entiendes? y, 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 hacer, decir de que Dios todavía tiene un trato con Israel. Sí, tiene un trato con Israel de la misma manera que Dios tiene un trato con Venezuela o, o Brasil o, o, o Canadá, ¿me entiendes? O sea, el, el, el plan de Dios es de que todos lleguen al conocimiento de la salvación. misio, misio, misio dei, que le llamamos. La misión, la misión de Dios es, es salvar al, salvar al mundo, salvar al mundo del pecado. Y, eh, de la manera en que, que la gente llega a ser parte de ese Israel de Dios, es por la fe. Ah, y se ve eso desde, desde, desde Abraham, desde Abraham para acá. Muchos dicen, ¿cómo pueden los, los del Antiguo Testamento ser salvos? Ah, antes de, sin tener a un Cristo. Bueno, ah, Pablo explica eso y dice que, bueno, tienen fe en, en, en Cristo, de la misma forma que, que Abraham. Él tuvo fe en, 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 en la agenda que Dios le presentó en, en Génesis 12, en Génesis 15, etcétera. A mí me gustaría decir esto de que, eh, aquí hay mucho que decir, pero tenemos que ser, vos tenés que ir a todos, Miri, también, eh, eh, para, para terminar este punto. Eh, que Walter Bauer, eh, que vivió entre 1877 y 1960, él escribió su libro, que no ha sido traducido al, 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 al español, solo existe en inglés. Y el, el libro lo escribió en 1934, que se llama, Ortodoxy Heresy in Early Christianity, o la Ortodoxia y Herejía en el Cristianismo Primitivo. Fue escrito en 1934, fue traducido al inglés en 1973, y no existe en español. Pero en ese libro, es súper famoso, me imagino que vos ya, ya vos que has estudiado, estudiando teología, José, ya sabes de eso. Propuso la tesis, que el cristianismo fue una lucha entre muchas facciones, y que al llegar el poder, a lo que ahora conocemos como la Ortodoxia, esta, por su parte, declara a las demás facciones herejes. Y, y yo me he fijado que aquellos que, que, que se quejan, que hay un, que, que, que se quejan que, que hay herejías, que existen eso, eso es lo que ellos están diciendo, que cada quien tiene su facción, y cada quien, eh, puede, es un cristianismo, aceptamos como cristianos, aquellas personas de que tienen ciertos puntos, que, que quizás, al, al modo de ellos, al modo de pensar de ellos, no es tan herético como los testigos de Jehová, como los unitarios, como los mormones, pero, pero, son aceptables, y yo a eso les digo, no. A eso les digo, no frontalmente. Hay cosas que la Biblia enseña, que si quitamos ese pedazo de, de, del paquete, todo se derrumba. Eh, no que se derrumbe, que se ya deja de hacer cristianismo totalmente, pero si a otras cosas no, eh, eh, no entra, eh, no, 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 no cuaja. No cuaja. Y tenemos que tener cuidado por eso. Así que, ¿qué es la herejía? La herejía es aquella cosa que destruye, que, que, que se opone en contra de, de Cristo. Y las primeras herejías de los primeros siglos, siempre, van en contra de la persona de Jesús. El sionismo cristiano, eso va en contra de, en contra de la persona de Jesús, por esta razón. Porque, ¿quién es el verdadero Israel? Es, Jesús. ¿Quién es el, la niña de los ojos de Dios? Por eso que, todos cantan la niña de los ojos. Jesús. ¿Quién es, el que, el siervo fiel y verdadero, en quien el Señor tiene complacencia? Jesús. ¿Quién fue el siervo, que, que pasó por el desierto, y no pecó? Jesús. ¿Quién fue, la nación, quién fue aquel que, 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 porque bien tremendo, cómo es que la gente, los, los, los sionistas cristianos, dicen que, sí, como, la nación de Israel, resucitó, después de la, después del holocausto. La, lo que la Biblia nos enseña, que Jesús hizo, los sionistas cristianos, también aplican a Israel. Un punto, la Shoah, o el holocausto, según los judíos, eso pasó, porque, el mundo había acumulado, demasiado pecado, y Dios tenía que, 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 desatar su ira sobre algo, para que el mundo no fuera consumido. Entonces, ¿sobre quién lo desató Jesús? Dios, ¿sobre quién desató su ira? Sobre Israel. Pero al morir Israel, tipificando a los seis mil, a los seis millones de judíos que murieron, renace, como nación. Por lo tanto, eso confirma, a los sionistas, judíos, de que, Jesús no es el Mesías, sino que, el verdadero Mesías, es, Israel. Y los cristianos, el cristianismo sionista, apoya, ese punto de vista. Por lo tanto, puede un cristiano, apoyar eso, José. Te estás refiriendo a una, uno de los aspectos de la teología del holocausto, me imagino. Exacto. Y ese, ese, ese es un tema muy interesante, porque salieron muchas, muchas enseñanzas de allá, inclusive feministas, ¿no? Y este, y sí, bueno, de, de todas las, de todas las teologías del holocausto que salieron, tal vez la que salió, la, la mejor explicada fue la de, uh, Eli Wiesel, pero, aparte de eso, no, no sé qué otra, podría estar de acuerdo, más, más cercano a, a, a lo que el cristianismo enseña, ¿me entiendes? Entonces, no, los cristianos tenemos que tener cuidado a qué, qué clase de teología de holocausto vamos a, vamos a identificarnos. Sí, hasta cierto punto nos podemos identificar con una, pero solamente nos podemos decir, esa, esa, pues, estoy de acuerdo con esa y eso es todo, pero no decir, oh, esa teología del holocausto, esa es totalmente bíblica. No, ninguna es bíblica, porque el único holocausto que podemos aceptar es el holocausto del Señor Jesús. Sí. Por lo tanto, desde, desde ese punto de vista, el cristianismo sionista, eh, crea problemas, re, re, ellos son los verdaderos reemplazantes, ellos están reemplazando a Jesús por Israel. Sí, ya, ya, exactamente, y este, ellos se ven, este, también ellos se ven como, como el, sí, prácticamente como el, el, el hombre de dolores, ¿no? El hombre de dolores, esa es, esa es parte de esa teología del holocausto, que ellos dicen, bueno, aquí, aquí estamos nosotros, estamos sufriendo, por causa, porque somos el pueblo escogido de Dios. Exacto. Y, y por eso estamos sufriendo, y eso, y eso, pues, tal vez les, les, les puede ayudar, en el caso de, de Víctor Franco, que les traía a ellos esperanza, y de, de esa forma ellos podrían sobrevivir, ah, pero, no, no, no es esa la interpretación que se le debe dar. Entonces, entonces, la herejía es aquello que, como se llama, que trata de destruir, y destronar, la centralidad de Jesús, y la, y, y las enseñanzas que él nos dio, y sus apóstoles, para la centralidad, para, para que son los pilares del cristianismo. Ahora, el, el número tres, el punto número tres, sionismo cristiano, Gálatas 3, 28, dice esto, el 27, mejor dicho, bueno, del 26, y, fíjate que, es que viene, viene argumentando, dice el 25, pero ahora, que ha venido la fe, ya no estamos bajo baño, pues todos sois hijos de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Quiénes son hijos de Dios, entonces? Solo los que creen en Jesús. ¿Quién es el, quiénes hacen el pueblo de Dios? Los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los que creen en Jesús. Pues, porque todos los que fuiste bautizados en Cristo, de Cristo los habéis revestido. no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno, en Cristo Jesús, y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Y ese es el mismo argumento, que Pablo después habla también, en, 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 ¿cómo se llama? en Romanos, pero quisiera terminar con Gálatas. Gálatas 6, 16, ah bueno, Gálatas 3, 7 dice esto. Gálatas 3, 7 dice esto también. Eh, del, del, del 7, del 7, dice, así Abraham creyó a Dios, y le fue contado como justicia. Está, está usando casi los mismos, argumentos que usa después, que bueno, que ha usado también en Romanos 4. Por consiguiente, sabe que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham entonces ahora? Hay hijos de Abraham que no son de fe, y hijos de Abraham que son de pura descendencia. Pablo no apoya ese punto. Y otro, y otro versículo, el 29, el 29 también, bueno ya lo leí, y si soy de Cristo, entonces soy de descendencia, de descendencia de Abraham, heredero según la promesa. Y hay, y hay otro, ¿cómo se llama? En, en, en Gálatas 6, 16, dice así, un punto bien tremendo que dice, y a los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos, y sobre todo el Israel de Dios. ¿Quiénes son los, ¿quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que tienen la fe de, que de Abraham en la promesa. ¿Cuál va a ser el verdadero Israel? Aquellos que están hechos de esas personas. Y una vez más, en Romanos 2, del 9 al 11, yo solamente estoy queriendo poner bases, yo sé que Pablo también habla, habla del judaísmo, del capítulo 9, mucha gente habla, ah, que Pablo habla de los judíos, que ellos aún están, bajo el plan de Dios, bajo el plan de salvación, como vos dijiste José, como todas las otras naciones, todos están bajo el plan de salvación. 9 al 11 dice, de Romanos 2, 2 del 9 al 11, Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay excepción de personas. Si el cristianismo sionista está correcto, entonces sí hay excepción de personas, José. Sí hay una excepción que es con el pueblo judío. Cosa que no hay. Y finalmente me gustaría leer también del capítulo 9, versículo 5 al 8, dice, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, según la carne, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos de los siglos amplios. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac, será llamada tu descendiente. Esto, esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. porque está, porque esta es una palabra de promesa, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también rebega cuando conciba meguisos de uno muestra nuestro padre, padre Isaac. Porque cuando aún lo meguisban, ella habla. Y me llama la atención el versículo 13, tal como está escrito, a Jacob a mí, pero a Esaú, aborrecí. Y este, y hay un, este hermano está, ha hecho un libro, no lo he leído, lo voy a tener que leer después, que así está titulado su libro. Que él quiere explicar los problemas que hay con respecto al antisemitismo y los, y las confusiones que hay dentro de muchas personas de que, que se oponen en contra de Israel. Yo puedo decir que aquí hay un judío de descendencia, mi persona hablando, de que nosotros no somos nada especiales. Nosotros necesitamos a Cristo, tanto como los gentiles. Todo el mundo necesitaba a Cristo. Hasta ahí dice, Pablo acaba de decir que todos han pecado, dice antes, antes en el versículo, por ahí, por ahí ya va diciendo, por cuanto todos han pecado, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Yo no veo al judío ahora que no conoce a Cristo más cerca de Dios que el gentil que no practica ninguna religión. José. Bueno, hasta cierto punto nosotros vamos a, vamos a decir de que nosotros estamos en contra de cualquier clase de antisemitismo para empezar, pero también debemos de reconocer algo. Sí, los, el pueblo de Israel hasta cierto punto sí, sí tienen muchas cosas especiales, ¿me entiendes? O sea, son gente que por medio de de la sabiduría que Dios les ha dado por todos los, por todos los años, por todos los, ¿me entiendes? siglos, ellos han, han, han recibido sabiduría de Dios. Eso no se va a negar. Al punto, Luis, de que, como dijo alguien, la única, la única nación que ha permanecido como nación sin tener, sin tener bienes y raíces, sin tener un estado, sin tener un, un pedazo de tierra que digan, a este es Israel, ha sido el, el pueblo de Israel. Ellos se mantuvieron en la diáspora, en la, en todas esas, esas circunstancias que estaban afuera de ese territorio que, que ahora llamamos Israel, ellos se mantuvieron una nación. Eso no se puede decir de cualquier otra nación. Quitale, quitarle la tierra a los Estados Unidos y deja de ser Estados Unidos. Quitale la tierra a Australia, deja de ser Australia. Quitale la tierra a Israel, ellos siguen siendo Israel. Siempre van a ser Israel. Y eso es por la, por la fe que ellos tienen, que, que recibieron de, de sus, de sus antepasados. Ah, pero una vez más, ah, ellos también están bajo la, la, la maldición del pecado, ellos también, me entienden, necesitan un salvador. Ah, entonces, tenemos que poner las cosas en, en, en perspectiva, ¿no? Ah, y no, no vamos a decir de que, de que, ah, Dios tiene un, un plan especial para ellos y no para, y no para, digamos, Guatemala o Honduras. No, Dios tiene un, 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 un plan para todos. Dios no es racista, Dios no es racista, Dios no es racista, y no tiene preferencias tampoco. Y, claro, se le predicó primero al judío, primeramente, después al griego, porque los primeros cristianos eran judíos. Y, ¿por qué es que, y por qué es que los judíos querían matar a Pablo? Porque Pablo, cuando, en su discurso en Jerusalén, dijo, por tanto, después de que, de que, que Dios lo ha mandado a los gentiles, y eso los, los, los judíos de Judea, no toleraron, no toleraban, eso no, porque ellos querían, y hasta el día de hoy solo quieren que ellos solo, ellos rechazan el plan inicial de Dios, cuando dice de que, por medio de tus descendencias, serán benditas todas las naciones. Y, y ellos rechazan eso, porque ellos no quieren que todas las naciones sean benditas, bendecidas por Dios. Y lo vemos en Jonás, Jonás es, es una, es un ejemplo de cómo el sentir judío, porque Jonás era judío, cómo ellos, cómo se llama ya, no querían que fueran bendecidas o que Dios tuviera misericordia, en este caso, a donde, donde el Señor le dijo que fuera, ¿a dónde fue? A Nínive, a Nínive, que no quería que fueran. Entonces, en el otro testamento también vemos eso, el, bien, bien, la visión del Señor Jesús y la visión de Dios, el, el misio, misio, lo que, lo que, lo que, lo que dijiste, la misión de Dios, era de, por medio de Abraham, de la descendencia de Abraham, evangelizar a todas las naciones, pero ellos fallaron, y por eso es que Jesús hizo eso, y por eso hizo a la iglesia, y no que la iglesia sea una nueva invención, no, la iglesia, por eso nosotros creemos que la iglesia es, la continuación, no es el reemplazo, sino la continuación, de la promesa, de Dios, Dios ha sido fiel, y aquellos que han sido, porque la gente dice, ah, es que ustedes dicen que ya, los gentiles han reemplazado a Israel, no es que, aquel que tiene la fe, de Abraham, es, hijo, de Abraham, no, solo aquellos que son, descendientes de la carne, y yo creo que, ese ha sido, una cosa, como una gran muralla, que mucha gente no puede entender, de que ahora, según Jesús, y según el apóstol Pablo, aquellos que tienen la fe de Abraham, son los que son hijos de Abraham, y no los que son, simplemente, descendientes. Acordémonos de que, de que los, los religiosos, se creían tan especial, porque eran judíos, me entiendes, que eran descendientes, de Abraham, y el Señor les dice, no, pues Dios, de estas piedras, puede levantar, hijo de, de Abraham, o sea, les está diciendo ahí, ustedes no tienen nada, nada, nada especial, lo único especial de ustedes, fue de que Dios, hizo, hizo su pacto, con, con Abraham, y Dios, y Dios está, honrando ese pacto, que hizo con Abraham, ustedes no han hecho, absolutamente nada, para merecer esto, y por eso, es de que se le predica, primeramente al judío, ¿por qué? Porque el pacto, fue hecho con, con Abraham, y porque Dios, Dios es fiel a su palabra, a lo que él ha dicho, a lo que él ha decretado, entonces, por eso, es de que se le predica, primeramente al judío, y después al gentil, así es. Sí, y es algo, y es algo natural, que primero al judío, porque el judío, sabía acerca de estas promesas, y por lo tanto, y por lo tanto, estaban más propensos, a aceptar, esto, y lo, pero para ir terminando ya, el sionismo cristiano, como yo lo veo, yo, no sé vos José, pero como yo lo veo, desde, reemplaza, con Israel, la centralidad que Jesús, se merece, y debe tener, entonces, yo, para mí, la teología del reemplazo, es, esa es la teología del reemplazo, no, lo que ellos le llaman, que la teología del reemplazo, es que, que Dios, que ahora la iglesia, reemplazó a Israel, no, la teología del reemplazo, es de que se reemplaza a Jesús, como el centro de la profecía, como el centro de la Biblia, por el pueblo de Israel, ese es, ese es el, ese es el error, que hicieron en Gálatas, ese es el error, que también los hebreos, estaban expuestos, ese es el error, que Pablo, peleó ahí en, ¿cómo se llama?, en Filipenses, ese es el error, que ahora los ha, incautado, embaucado, a muchos cristianos, y ese es el problema, como lo que he estado hablando, acerca de Limud, y también lo que hablé años atrás, de David Diamond, los cristianos, ven una estrella de David, o ven, o ven algo, o ven, o ven algo que parezca judío, rápido, agarran papa, y es de Dios, ¿verdad José? Sí, ya, otra cosa, hay que decir, hay que decir, sí, otra cosa, la pregunta simple, ¿no?, la pregunta simple es, ¿a dónde está Jesús en todo esto?, ¿me entiendes?, y nosotros somos, cristocéntricos, ¿a dónde está Jesús en todo esto?, ¿dónde está Jesús?, exacto, este, entonces, o se está usando, se están usando ciertas, ciertas ideas bíblicas, para reemplazar simplemente a un, a un movimiento político, y si es que quieren ellos, a respaldar a un movimiento político, está bien que lo hagan, no les decimos que no, pero que no usen, ¿me entiende?, pretextos para hacerlo, que lo hagan por la, por la, por las razones correctas, o sea, yo, yo considero que Israel es un, es una nación, una de las más decentes, tal vez, entre, entre todo el montón de ahí, tal vez ahí estemos en, en desacuerdo vos y yo, pero, sí, se puede, se puede decir de que, de que Israel vive, en medio de, de enemigos, todas esas, esas naciones árabes, no son amigos de Israel, eso ya se sabe, la, la, la guerra del 70, los pogroms, y, y todas, todas esas cosas, eso se ve, los incidentes de, de, los actos antisemitistas, siguen subiendo, desde el año pasado, este año también, o sea, el antisemitismo, sí, sí es un peligro, ¿me entiendes?, es un peligro, y, y este, eso, se debe ser sensible a esas cosas, pero, hay que poner todo en su lugar, hay que poner todo, en su lugar, como también, como también, el, 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 la matazón de cristianos, está cada año subiendo también, pero eso, los cristianos sionistas, no se fijan en eso, no, no, si, es que Israel es el que tiene que, y eso es lo que también, eh, a mí me, me, me choca del cristianismo sionista, de que, de que, se pueden morir todos, pero Israel tiene que vivir, y pueden morir los cristianos, pero, no importa, porque son negros, porque son árabes, porque son latinos, no cuentan, pero un judío, si tiene que contar, y, quiero terminar con esto, yo, eh, yo lo he contado antes, lo voy a contar, te lo he contado a vos también, eh, yo aquí estuve, hay una iglesia, donde yo vine, donde conocí a mi esposa, los, los, los hermanos de ahí, que eran prácticamente los dueños de la iglesia, o los más antiguos de la iglesia, los que fundaron esa congregación, de habla hispana, eran ucranianos, o son ucranianos, porque no se han muerto, uno se muere ya, pero, los demás no se han muerto, eran, o son ucranianos, y había un pastor también, que vino de Estados Unidos conmigo, Juan Carlos José José, lo conoció también, él era, no era negro, pero sí era bien moreno, más moreno que yo, y me acuerdo que una vez, un ucraniano me dijo de esa iglesia, eh, yo le fui a pedir, hermano, ¿me puede dar más sonido, por favor, al micrófono? Y me dijo, me volteé a ver, y me dijo, como un negro y un judío, se han tomado la iglesia, esa es una, esa es una vez, otra vez, en otra iglesia, bautista, esta pareja, es ucraniana, también era familiar de esta gente, se casó con un croata, y, les voy a decir, me trataron mal, mal, yo llegué a predicar, y, me reclamaron, porque yo predicaba, que, que me cría yo, que yo era judío, y que, yo no he recibido, yo he recibido, mejor dicho, la única discriminación, que he recibido, de, por tener, algo de judío, porque yo nunca, nunca he profesado, nunca he practicado, el judaísmo, pero, las únicas veces, que he sido discriminado, yo por tener, algo de judío, ha sido en la iglesia de Cristo, que es irónico, José, sí, nunca me han, nunca me han raciado, afuera de la iglesia, pero sí en la iglesia, y yo, y puedo contar otras, otras veces también, que hay personas, aquí en Australia, en Estados Unidos, nunca me pasó eso, pero sí en Australia, que me han, raciado, por mi raza, o por lo que soy, por el apellido, porque, rápido se dan cuenta, que uno es judío, o yo le digo, no, yo soy cristiano, yo soy pastor cristiano, y a mucha gente, me recuerdo lo que pasó, en Alemania, que no les importaba, de que eran pastores, te acuerdas José, igual los mandaban, capo de obstrucción, si, si tus abuelos, eran judíos, los mandaban, entonces, mucha gente cristiana, ha pasado eso, así que a mí, no me pueden decir, nadie, que yo no, yo no sé lo que es, quiere decir, que a uno lo, que uno sentirse, discriminado, o, o que lo ponen abajo, solo porque uno tiene, una raza, o parte de una raza, o un apellido judío, y, y yo sé lo que es eso, pero también sé, de que, todo vituperio, no se compara, al conocimiento de Jesús, eso dice Pablo, así que, José, una última palabra, antes de dar la palabra, entonces, nosotros vamos a, vamos a hacer ya, cuando terminemos nuestros ensayos, nuestros trabajos del seminario, vamos a tocar, el cristianismo sionista, o el cristianismo cristiano, y vamos a tocarlo, de una forma histórica, primeramente, y después vamos a, a lidiar con la Biblia, vamos a ver que, este, este, este sionismo cristiano, no siempre ha estado, en la, en la iglesia del Señor, pero si tomó más fuerza, cuando vieron que el imperio, Ottoman Empire, ¿cómo se dice? Otomano, no sé, eso sí, no sé cómo se dice en español, Ottoman Empire, el imperio de Otomán, o los turcos, cuando el imperio turco, iba en decadencia, ahí es donde tomó fuerza, el, el, el movimiento sionista, dentro, tanto de, de los judíos, como también dentro del cristianismo, más o menos, este movimiento nació, de, muy cerca, antes, y tomó fuerza después, de que apareció el dispensacionalismo, o sea, que esto es algo recién dentro del cristianismo, no es, durante la reforma, hubieron preguntas acerca de, de que eso se tenía que hacer con los judíos, eh, pero fue después de, antes y después del, del, de, de 1826, con el, con el, con la entrada del dispensacionalismo, adentro del pensamiento cristiano, que esto tomó fuerza, así que no es una doctrina, que ha estado viviendo con nosotros, y claro, en 1948, tomó más fuerza, cuando el Estado de Israel vino a existir, así que es, y si fuera cierto todo esto, entonces ya, pasaron 70 años, del año pasado fueron los 70 años de, de la, de la fundación del Estado de Israel, ya hubiera tenido que haber, todas las profecías que se hicieron en aquellos tiempos, por respecto a eso, que la generación no pasará, sin que el Señor venga antes, José, ¿te acuerdas? Cuando en el 87 también decían eso, eran 50 años en el 87, entonces mucha gente decía, que ya el Señor venía, no pasó nada, entonces, todas estas profecías falsas, que se han dado, el cristianismo sionista, como que, como dije, y cerrando todo esto, todas esas profecías falsas, que se han dado, de que Israel tomó Jerusalén, entonces, a los 40 años después, que Israel tomó Jerusalén, va a venir el Mesías, una generación, no va a pasar, una generación después, que Israel ha sido fundada, va a venir el Señor, y después, no dijeron, después dijeron 70 años, ahora están diciendo, que 80 años, muchas falsas profecías, fallidas, pero la gente se le olvida eso, y así como con Julio Melgar, así está pasando con Israel, ¿ok José, hoy sí, una última palabra? Sí, sí, o sea, hablan mucho, sí, yo quiero decir, que mantengamos siempre, siempre en mente, de que pues, nos podemos equivocar, siempre tenemos que regresar, a la fuente, y de revisar, de vez en cuando, nuestra teología, nuestra, inclusive nuestra política, eso es algo bueno, una vez más, sí, no toleramos, el antisemitismo, pero también, este, queremos que, invitar a la gente, que ore por la iglesia, perseguida, hoy en día, eso es, eso es, eso es importante para mí, y, y pues que, quiero darle gracias también, rápidamente, a aquellos hermanos, que, que me han pedido, en Facebook, ser amigos, gracias, a todos los que escuchan, creo que hay tres, que nos están viendo, buenas noches hermanos, y este, que Dios los bendiga, sí, buenas madrugadas, para ustedes, yo también llego a las ocho, en la mañana, de la noche acá, ya voy, ya dentro de una hora, voy a buscar la camita, que Dios los bendiga, a todos ustedes, gracias por, por sintonizarnos, espero, espero que hayamos sido, también, justos, y no tan, críticos, en el sentido de que, de que no desechemos, a las personas, que, que difieren con nuestro punto, pero sí, nosotros queremos ver, históricamente, y teológicamente, esta, esta cosa, no por sentimientos, no porque, alguien se va a sentir mal, no, nosotros queremos, si se va a sentir mal, que sea porque la Biblia, lo va a sentir mal, porque, lo compunga de pecado, o porque la Biblia, lo llama, a corregir, sus puntos de vida, no es una maldad, que José y yo, tenemos aquí, pero sí, esperen esos videos, del sionismo cristiano, como dije, vamos a tocar juntos, primeramente, vamos a tocar, la historia de ellos, y también, después vamos a ver, la teología, y José y yo, hemos encontrado, bueno, yo los encontré, y se los mandé a José ya, pero tenemos ya, dos artículos, súper buenos, por respecto a eso, y fíjate José, el, 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 yo no sabía, pero hay otro actor, autor que ahora lo vi, acerca de este tema, del sionista, de que la parte, de Sudáfrica, tuvo mucho que ver, el cristianismo sionista, igual como el calvinismo, también, de Kuiper, holandés, tuvo mucho que ver, no holandés, sino de, de Dutch, Dutch, de Netherlands, tuvo mucho que ver, en el apartheid, de Sudáfrica, esta persona, y un biólogo, sulafricano, que lo estoy leyendo, que te lo mandé, él también, trae conversas, que influye mucho, en el apartheid, así que, 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 tienen ciertas tendencias, negativas, que, mucha gente no se fija en ellas, pero bueno, eso lo vamos a hablar después, cuando ya, veamos la historia, y todo eso, que Dios les bendiga, y, hasta la próxima, háganse miembro del canal de YouTube, de Lujo, de Lujo, ahí en, donde Cote y yo, estamos poniendo las cosas, háganse miembro también, de nuestros canales, aquí en Facebook, no se olviden de Lujo, de YouTube también, háganse miembros, y también, que, para, para, para que, que les diga, YouTube, cuando nosotros, subimos un nuevo video, porque si ustedes, porque los próximos videos, van a ser por Skype, no vamos a estar aquí en Facebook, como el gran problema, que tenemos ahora. Para que, para no tener esos problemas, de que se nos cae la conexión, o algo pasa. Que Dios les bendiga, y hasta la próxima. Amén.